El director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Cañar explicó cómo avanza la obra del sistema de riego e indicó que se han cumplido con los plazos previstos para el beneficio de los productores de esta zona del Cañar. Bueno, el día de hoy hemos venido a hacer un acompañamiento con todos los compañeros de la organización justamente a verificar el cumplimiento del proyecto de riego de la playa que es el mismo que irriga tecnificadamente 107 hectáreas y beneficia a 160 familias. Lo importante el día de hoy es ver el avance, el cumplimiento dentro de la obra una obra con aproximadamente un 80% de cumplimiento la misma que en próximos días, si no hay ningún tipo de novedad pues estaremos haciendo la inauguración. Hemos acompañado a los compañeros, como ustedes pueden ver todo el sistema tecnificado está ya enterrado ha sido importante para aquello el apoyo de la organización quienes han cumplido con los objetivos quienes han permitido que en los términos de la contratación se cumplan a cabalidad. Juan Guamán, delegado de la unidad de irrigación del Cañar destacó la cooperación que ha tenido los productores para trabajar en las diferentes mingas y alcanzaron un mismo objetivo que es la culminación del proyecto de riego. Tanto por el contratista como organización y en ese sueño estamos ya casi a finalizar entonces siempre he estado informando al INGE Juanito Guamán de que el avance de las actividades que estamos haciendo dentro del proyecto porque son parte del proyecto gracias siempre hemos estado en coordinación vía telefónica pidiendo información algunas observaciones que el contratista ha hecho siempre estoy consultando como estuvo el estudio según eso para definir para que el presupuesto el diseño que se ha hecho no se altere en ese margen hemos estado trabajando y por nuestra parte como quedó en el proyecto plasmado de que nuestra contraparte era tapado de la red principal en eso no hemos quedado atrasados siempre estamos coordinando haciendo mingas pasan sábados y están alrededor de 90 de 120 personas trabajando entonces gracias a Dios no hemos tenido inconvenientes y estamos en contacto siempre con el ingeniero Danilo Solís que él está en ejecución ya en el campo en la obra entonces con él hemos coordinado realizar estos mingas y personas 10 diarias igual están trabajando en lo que requiera el contratista por su parte Mercedes Guamán Mayancé la presidenta de la cooperativa Quilloac agradeció el trabajo efectuado por la cartera de estado para la realización de este proyecto considerar que es muy importante ese trabajo conjunto yo siempre menciono ese término que es de aquí no esa minga esa minga de esfuerzos que se une en muchísimas cosas las capacidades de las personas los recursos y muchos otros aspectos que parten sobre todo estas realidades que estamos viendo parten de sus necesidades y los sueños que tienen las personas y siempre decimos que para eso está la institucionalidad no en este caso el Ministerio de Agricultura y hay que reconocerlo realmente esto ha sido posible gracias al gobierno nacional gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería gracias a las diferentes entes que componen el Ministerio de Agricultura la Subsecretaría de Ilegación Parcelaria Tecnificada la Dirección Digital y los equipos técnicos territoriales que es ahí pero yo digo y estoy seguro de que sin el apoyo fundamental de la organización que parte de esa necesidad informó para el noticiero contacto Cleber Murillo